Me encanta mi cabello recién lavado, pero al final del día se pone graso y pesado. El nuevo El Vive Arcilla Purificante es el único con el poder de tres arcillas que purificas desde la raíz e hidratas hasta las puntas. Tu cabello puro y brillante como recién lavado, hasta por 48 horas. El nuevo El Vive Arcilla Purificante es de L'Oréal Paris. Todas lo valemos.